El guión se las trae, es un guión importante desde el punto de vista político, social y también desde el punto de vista de la creación de personajes. Es un guión importante, un guión que no se puede hacer como una copelícula cualquiera y yo creo que Román no ha entendido y está tratando de hacer su mejor película. Hace ya más de medio año que Zamora está metido en pleno corazón del país y no hemos podido atraparlo. Decían que había muerto en el limón y resulta que 60 días después nos destroza un cuerpo del ejército. Cada uno interpreta a su personaje de una manera muy profesional y al mismo tiempo con mucho amor y con mucho conocimiento porque estudiamos la historia de Venezuela, estudiamos lo que significó cada personaje. Zamora es un ícono, un ícono como Martí, como el Emiliano Zapata de México, un hombre salido del pueblo que luchó para el pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Es una injusticia que se haya adquirido una pesada deuda pública para indemnizar a los propietarios y no a los esclavos. Todos debemos luchar por lo que creemos y eso fue lo que hizo Zamora. El comienzo del guión nos muestra a Zamora de 23 años, pulpero, negociante de ganado, que trae ganado de Villa de Cura, de Los Llanos, a Caracas para venderlo. Y es muy importante todo este comienzo porque a través de las primeras páginas del guión, de las primeras imágenes de la película, vemos que Zamora se va dando cuenta de las injusticias sociales. Por ahí viene una comisión de gente armada. Este que está aquí se retira. No vaya a ser que estén agarrando a los esclavos que dejaron libres por la independencia, para devolvérselo al amo. Soy el negro que representa la liberación que anda con los que andamos en lucha, con los que andamos buscando el camino. Es un personaje muy hermoso en la historia. ¡Candela! ¿Dónde están los papeles? ¡La tierra no es de nadie! ¡La tierra es de todos! En Charallave hay un tal Rafael Flores Calvareño, que anda levantando los esclavos prometiéndole la libertad. Por eso, a los esclavos negros hay que ponerlos bajo llave a las siete de la noche. Luego el general Paez, cuando llega a la presidencia de la república, se convierte en un terrateniente de los más grandes que haya existido aquí en Venezuela, porque él les compra las tierras a los campesinos, a lochas, a tres lochas la hectárea, ¿no? Y los pobres campesinos quedaron pasando trabajo. ¡A mí que me registren! A ver si me consiguen algo que no sea la tierra. ¿Con qué trabajo entre las uñas? Yo pienso que Paez era un hombre telúrico, un hombre universal, en el sentido que era antes que nada un gran llanero, y luego demostró ser un gran militar. La masa apenas si sabe hablar, mucho menos sabe leer. ¡Que se le condene! ¡Que se le condene! Este es un médico, Francisco Iriarte, médico abogado, secretario de Zamora, un gran admirador de Zamora, que sin ser guerrero, ni ser soldado, ni nada como eso, la acompañaba, viene a ser como un corresponsal de guerra de la época. Ante este tribunal revolucionario fue puesto a disposición el correligionario Martín Espinosa, y por disposición del dicho tribunal se le condena el fusilamiento por delitos cometidos contra el código militar de la revolución. ¡Fecha ut supra! ¡Cúmplase! Martín Espinosa es un rebelde de la historia, en la época de Zamora, que armaba un ejército particular con 12 fieras, a las que bautiza después de que masacran su pueblo, y a partir de ahí pues decide como tomarse la justicia por sus propias madres. ¡Pitaron todo lo que tiene un hombre!